Disciplina, esfuerzo, entrenamiento, la voz un poquito nasal, ya sé que son cosas que tienen que ver con el idioma, ya sé, pero hay cosas que tienen que ver con el canto. Ya se veía, ya no es común que un nene llegue tan grave, ya se veía venir en lo que se iba a convertir este ser humano tan pequeñito. ¡Hola mis! Bienvenidos un día más al canal y hoy les traigo un video increíble, un video de urgencia, un video de emergencia, me llegó una notificación de que Dimash subió una nueva canción. Pero la sorpresa ha sido los mensajes que me han mandado ustedes diciéndome tienes que hacer el video ya, hacelo, ya, hacelo, ya. Efectivamente lo estoy haciendo el mismo día, bueno, prácticamente, técnicamente no, son las 1 de la mañana del día 19 de mayo. Me voy a quedar editando hasta la madrugada para que este video se publique este mismo día. La sorpresa, aparte de esto, es que es un video de Dimash cuando tenía 13 o 14 años. Un mini Dimash, el pequeño Dimash, el inicio de quien se convertiría en el Dimash que todos hoy conocemos. Antes de seguir con este video les quiero decir que solamente el 14% de las personas que me ven están suscriptas a mi canal. ¿Por qué no te suscribes y suscríbete? A mí me haces muy bien, al canal le haces muy bien. Y si el canal está bien, hay más videos de Dimash. No veo por qué no hay que suscribirse a este canal. Este mes tuve 230.000 vistas en el canal y solo el 14% está suscripto. Si me apoyarías vos y pondrías suscribirte y activar la campanita, ya seríamos un montón de personas más. ¿Pero qué más nos gusta que traer a Dimash a este canal? Hacía mucho que conocí un video de Dimash. Eso porque no se suscriben. Y más sabiendo que es un video de cuando era chiquitito, el devenir de lo que conocemos hoy de Dimash. Estoy súper ansioso por ver esto, obviamente no lo vi, pero bueno, vamos a hacer lo que venimos a hacer. Pero antes, si esta es una de las primeras veces que está viendo mis videos, te voy a dejar por acá arriba una playlist para que vayas a ver todos los videos que estuvimos haciendo de diferentes artistas. Hay muchísimos, hay muchísimos videos de Dimash, no sé cuántos hay, pero hay una playlist especial para él. Que también te lo voy a dejar por el final del video. Pero también te voy a dejar todas mis redes sociales y empezamos por la plataforma Lila. Ahí estamos siendo vivos, siempre. Todos los domingos a las 11 de la noche y todos los miércoles a las 10 de la noche analizando a cantantes en vivo. Mediante un sorteo, si llegás a ganar me mandás un link y yo analizo en vivo al cantante que vos quieras. Pero también te voy a dejar mi Instagram para que vayas a saludarme, a visitarme, a darme un beso. Ahí estoy todo el tiempo, hago vivos todo el tiempo. Y siempre se enteran de todo antes. También te voy a decir que YouTube me activó el botón súper gracias. Vos con ese botón haces un comentario y yo lo fijo. Le doy corazón, lo respondo y te mando saludos en el próximo video. Ahora sí, amis, entonces estamos en posición de pedirle al señor director... ¡La intro! Ah, amis, le voy a decir que va a parecer raro por tema de copyright, ya sabemos, no queremos problemas, así que ya saben. Ahora sí, amis, vamos a ver a este pequeño Dimash. Vamos, mis chiquis. ¡Qué chiquitito! Pensar que yo tenía la misma edad. Su corbatita. Eso, qué voz grave. Para ser tan pequeño. Bueno, obviamente el audio no es el audio que estamos viendo en el video porque hay, en todo caso, errores de continuidad en la imagen. O sea que no es en vivo esto que estamos viendo. Capaz que el audio sigue, ojo. Díganme en los comentarios si saben ese dato. Me lo dejan en los comentarios que yo los leo todos. ¡La voz de un nenito que está creciendo! Seguramente recién se le empezaba a desarrollar la voz y empezaba a abandonar la voz blanca. La voz de todos los niños, que por lo general las nenas y los nenes tienen la misma tesitura, el mismo registro vocal en realidad. En esa edad, las nenas y los nenes siempre tienen el mismo registro vocal. Después van madurando las voces, ¿no? Y dejan de ser las famosas voces blancas. ¡Muy grave para un nenito! Bueno, un Fa3, esta nota más grave. Grave. Bastante grave para un nene. Seguimos. ¡Eso! Hizo más grave. Do sostenido 3. ¡Muy bien! ¡Dí, qué grave! Ya se veía, ya no es común que un nene llegue tan grave. Ya se veía venir en lo que se iba a convertir este ser humano tan pequeñito. Me parece muy loco que a esa edad esté cantando con técnica, obviamente, los padres. Ya los hemos escuchado y los hemos visto, que si no lo fueron a ver, lo pueden ir a ver. Tan pequeñito y con esa técnica, obviamente hay cositas que se heredan. Obviamente siempre hay cositas que se heredan. Pero atrás de eso, tiene que haber muchísima técnica. Muchísimo esfuerzo. Muchísimo estudio y muchísimo entrenamiento. Cuando vos juntás esas dos cosas y la disciplina, tenemos como resultado a un Dimash. Es increíble cómo le ha puesto su vida a su voz y a su profesión. Es, creo que uno de los mejores ejemplos que hay de sacrificio, sacrificio. Pero bueno, ¿se entiende? Disciplina, esfuerzo, entrenamiento y muchísima, muchísima pasión y corazón a lo que está haciendo. Seguimos. Está re tranquilo arriba del escenario. Sí. ¡La cara! No puedo creer la actitud que está teniendo. Las caras, los gestos, cómo maneja el escenario. Ahora con el diario del lunes, es muy fácil hablar. Pero un nene tan chiquito que tenga tanta destreza. Primero, el carisma que tiene arriba del escenario siendo tan pequeñito. Obviamente, le gustaba, le encantaba, era su lugar. Porque no se puede sentir tan cómodo un nene tan chiquitito arriba de un escenario. Obviamente, habrá pasado por sus nervios y todo lo que ya sabemos que conlleva estar en un escenario y exponerse cantando. Que no es lo mismo que subirse a un escenario a hacer cualquier otra cosa. Cantar es exponerse muchísimo. Y más para un nene. Y que ahora de grande siga haciendo lo mismo, quiere decir, y habla de que lo disfrutó y que no lo traumó. Que no fue algo impuesto por los padres. Que no fue algo que él no quería hacer. Estaba haciendo lo que quería. Pero aparte, mirá como lo disfruta. Mirá, esa nota está perfecta. Obviamente, tiene cositas de niñito que son cosas obvias. La voz un poquito en la salve. Ya sé que son cosas que tienen que ver con el idioma. Ya sé. Pero hay cosas que tienen que ver con el canto. Y con la impostación de la voz. Esta nota está perfectamente hecha. Todo lo otro que está haciendo también, obvio. Pero se nota que es una voz que está cambiando y está madurando. Y lo está pudiendo llevar de la mejor manera ese proceso también. Y mira la cara de pícaro. Y mira la cara de pícaro. ¡Muy pequeñito! Estamos hablando del año 2008. ¿Qué estaba haciendo yo en el 2008? Y él ya estaba acá. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Ves? Está un poquito nasal. Quiero que alguien me explique eso. ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ay! ¡Qué ternura! ¡Qué ternura! ¡2009, 2009! ¡Qué ternura! ¡Dios! ¡Qué locura poder haberlo visto tan chiquito a los 13 años! ¡Qué bueno que haya documentación de eso! ¿Quién habrá filmado? Me encantaría saber eso. A ver, ¿quién tenía esa filmación? Un nene hermoso en pleno crecimiento, cambiando su voz, con muchísimas ilusiones, con un porvenir hermoso. Realmente verlo hoy en día es una locura. Si les gustó este video y quieren que yo siga analizando a Dimash y reaccionando a sus videos, suscríbanse a este canal, sí o sí, porque si no, no lo voy a hacer nunca más, ¿eh? Pónganle me gusta a este video, suscríbanse al canal, activen la campanita y comenten sugerencias, chicos. ¡Sugerencias! ¡Amis! Gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Los quiero! ¡Mua! ¡Vamos! Encima haciendo un glissando, un portamento. ¡Mua!